Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información Durante las últimas horas en Guanajuato se confirmaron únicamente dos nuevos contagios de coronavirus identificados en los municipios de Cortázar y San Felipe De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato la tendencia en contagios de funciones y hospitalizaciones se mantiene a la baja por lo que la entidad permanece en semáforo verde de reactivación económica El acumulado de casos es de 282.759 de los cuales personas recuperadas son 267.491 Permanecen en investigación un total de 349 casos mientras que aquellos considerados activos y que pueden seguir contagiando son 189 La dependencia estatal reportó que no hubo fallecimientos recientes a causas del virus Sin embargo, ocho personas se mantienen con atención hospitalaria tres en estado crítico, cuatro graves y uno estable En San Francisco del Rincón fue una tragedia la que vivió una familia de la colonia Villa de las Flores al sufrir un incendio en su casa Un hombre murió y dos personas más resultaron lesionadas por quemaduras en sus cuerpos Fallecieron más tarde mientras recibían atención médica El hecho se registró durante la madrugada de este lunes en la calle Aloud alrededor de la 1 El sistema de emergencias recibió los reportes de este siniestro Informes preliminares alertaron sobre una familia de tres integrantes al interior de una vivienda en llamas Al lugar acudieron bomberos, elementos de protección civil y paramédicos de la Cruz Roja Ahí rescataron a una mujer y a un niño identificados como madre e hijo de nombres Luz Cristina y Ulises de 31 y 12 años de edad Los dos sufrieron quemaduras de gravedad e intoxicación en las vías respiratorias Vecinos del lugar se mostraron desconcertados durante el siniestro ya que mencionaron que el menor de edad tiene síndrome de Down Desafortunadamente, en la intervención de los cuerpos de rescate no pudieron poner a salvo al padre de familia, Simón de 39 años de edad que fue localizado sin vida en el interior de una de las habitaciones La periodista Annaluz Solís Frías, directora de News San Miguel de Allende exigió garantías para hacer su trabajo luego de que Ramón Correa González, asesor del alcalde priista de San Miguel de Allende Mauricio Trejo Puleco, emprenderá una campaña de desprestigio y violencia política de género en su contra La organización Artículo 19 lanzó en días pasados una alerta para solicitar a la administración local garantías a la periodista Solís Frías contó en entrevista que los ataques se dieron luego de que difundiera notas sobre la destitución del Consejo del Sistema de Agua Potable de San Miguel de Allende Zapasma y un litigio con el Tribunal de Justicia Administrativa contra el actual alcalde La periodista comentó que el enojo se dio porque se sacó a la luz este tema de la administración Correa González inició una campaña en Facebook de comentarios estigmatizantes a la periodista donde la compara con el personaje de la película Matilda Tronchator Consulta la información completa en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información